María Clemente García Moreno es una mujer transgénero, activista por los derechos humanos LGBT y de la diversidad sexual. Fue presidenta del colectivo Agenda LGBTAC. En el ámbito político pertenecía al PRD, posteriormente se integró a Morena en 2021 como diputada federal, denunciando varios intentos de discriminación. En la Cámara de Diputados funge como secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables e integrante de la Comisión de Diversidad. Derivado de varios ataques, se declaró diputada sin partido ya que considera que existe hipocresía de los diputados en general, pero incluso del grupo parlamentario de Morena. Todo comenzó el 5 de octubre cuando la legisladora subió un video a Twitter manteniendo relaciones íntimas y todos se volvieron locos como si fuera la edad media. Feministas y legisladores ahora exigen su renuncia y yo me pregunto, ¿dónde queda la esencia en pro de los derechos sexuales y reproductivos? Recientemente en una entrevista, María Clemente García Moreno declaró, Soy mujer, soy trans, vivo con VIH, soy morena, ejerzo el trabajo sexual. Y si por esto hoy me van a retirar este cargo, eso sí es violar mis derechos. La han juzgado por tener sexo sin protección debido a que lleva 15 años en tratamiento contra VIH, pero ¿sabías que, de acuerdo a la ONU-SIDA, el practicar relaciones sexuales con una persona que vive con el VIH, es seguro si el virus es totalmente suprimido por el tratamiento? En fin, se ha juzgado por todo a Clemente García, pero congresistas, ¿dónde queda defender al pueblo y su integridad? Señalar también genera daños. La diputada trans de Morena ha presentado una iniciativa para regular el trabajo sexual en el país, pues aseguró que el trabajo sexual es trabajo y por tanto debe estar regulado en la ley, pero únicamente mayores de edad podrán ejercerla. ¿Y tú, qué opinas? Mi nombre es Brenda Carvajal y esto es Subrayado.